Hemos tenido un incremento aproximadamente de mil pesos por bolsa de 25 kilogramos. Así que eso es en lo que es harina. Después todo se ha incrementado, llámese levadura, materia grasa, energía, leña, gas, gasoil, lo que vos utilices. En lo que es harina, 20%. Y después más o menos por ahí oscila casi todo, entre un 15 y un 20% más o menos. Bueno, nosotros estamos vendiendo a 700 pesos el kilo. Es decir, cada industrial pone el precio de acuerdo a su clientela, ya conoce a su gente, sabe qué es lo que puede vender. Entonces el centro de industriales panaderos dejó a libre albedrío que cada industrial ponga el precio más o menos que considere para poder vender. En Buenos Aires el kilo de pan cuesta más de mil pesos. Nosotros con 700 pesos estamos con márgenes muy, muy chicos. Pero también comprendemos y entendemos el bolsillo de la gente. Es decir, nosotros tampoco podemos incrementar tanto dinero en un kilo de pan porque sabemos que el pan es indispensable para la gente, para la familia. Y hemos incrementado, en mi caso personal, 100 pesos. O sea, nosotros vendíamos hasta hace unos días 600 pesos el kilo y ahora lo llevamos a 700 pesos. Pero yo creo que con los costos que tenemos nosotros, con los incrementos que tenemos, con la incertidumbre que tenemos de los proveedores que no nos confirman si nos van a entregar harina. Por ejemplo, hay algunos molinos que ya avisaron que no saben si van a entregar. Con proveedores locales que te informan que aumentaron un 15, un 20% y el pan tendría que estar entre 800 y 1000 pesos más o menos para que sea rentable, para que nosotros podamos seguir trabajando. Esto es una lucha diaria todos los días. Vos abrís tu negocio, producís directo, nosotros fabricamos, vendemos en forma directa a la gente. No hay mano intermedia, es una lucha de todos los días. Estás haciendo permanentemente números a ver dónde podés achicarte para poder tener algún margen. Porque si solamente fuera harina nomás, nosotros tenemos mucha materia prima. Grasa, energía, como te dije hoy, bolsitas. Tenemos que salir a la calle porque nosotros si nos mantenemos solamente con el mostrador solo, prácticamente no podríamos subsistir. Y es muy difícil, es muy difícil. Estamos en una situación muy complicada que yo calcularía que todos los rubros están en la misma situación nuestra. El paradigma de la venta cambió totalmente. Por ejemplo, la gente viene, te dice, dame dos o tres millones, doscientos, trescientos pesos de pan. Ya no se vende como era antes, medio kilo, un kilo de pan. No, no, cambió totalmente.